¿Dónde lo dejamos? Que voy a tener que poner la cinemática porque no ha salido Vale, ¿eso por qué sale? ¿Por qué? ¿Sadow no tiene Bust? No tiene Bust Vale Libera a enemigos Es una pena que siga sin sus títulos, pero bueno ¡Pedazo de música, ¿no? ¿A qué? Vale, el salto doble se agradece a todos los juegos ¡Ah! Voy a bajar un poco el volumen, ya no me escucho Mira los ojos de Sadow como brillan Es que te mira A ver Me equivoqué ¡No, cabrón! Ah, vale, que ya ha quedado marcado O sea, ya no hace falta bajarlo Espero que venga ¡Ahora! Pues me habré pasado sin querer ¡Ah, por qué un rato! Vale, y agacharse es esto ¡Basto! ¡No! ¡No! ¿No? ¡Ah, por qué le he hecho? ¡Ah! ¡Ah, qué chnisce es esto! ¡No! Vale, menos mal ¡Bato! Eh, no está ahora el enemigo ¿Qué ha pasado con el enemigo? Eh, poni... Eh, coño ¿Por qué Sado tiene un... Bueno, es igual ¡Niou! Eh, había algo ahí La moneda Seguro Sí, estoy viendo la moneda ahí ¡Yuhuu! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué puto! Eso no me lo esperaba Hay que tener cuidado, eh Tengo muchos ataques, tío A ver, a ver ¡Es que salta mucho! ¡Ja, ja, ja! Vale Así ¡Au! ¡Esto está jodido, eh! Me gusta, me gusta No me lo ponen fácil ¿Y ahora? ¿Aquí? No sé ¿Para dónde voy? Llega, por favor ¡No! ¡Soy un pro o no soy un pro! No, no lo soy realmente Pero Vale ¿Eh? ¿Tenía escudo? ¿Y ahora qué me dice esto? ¿Puedes sustentar tu Chao Paz Para liberar energía Efectivamente Chao Paz Este, ¿no? A ver ¡Chao Paz, tú! No hace nada, eh ¡Woohoo! ¿Vámonos más? ¿Quiere? ¿Quieres papi? ¿Eh? ¿Quieres papi? Ya está, ¿no? ¿Y cómo subo ahí arriba ahora? ¿O para dónde tengo que ir? Ah, mira, un enemigo No veo más Ahí hay otro Ya está, ¿no? ¿Por qué hay un anillo solo ahí? No lo voy a saber nunca ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Uh! ¿Quién que iba a caer? No es por aquí, ¿verdad? ¿O sí? ¿Pero dónde coño es? No sé por dónde es Que no sé por dónde es La verdad Caution ¿Puedo saltar aquí? No ¿Es por ahí? No Por ahí no es ¿Por dónde coño es? ¿Dónde coño es? ¿Por aquí? Hay enemigos Así que supongo que sí Vale, por aquí, por aquí ¡Uh! Este es un lío Es una zona ariosa No me vais a dar ¡Dejadme en paz! A ver, ¿qué me dice? Puedes usar tu Chao Dash Esto A ver ¿Cómo? ¿Y qué hace esto? A ver Sí, impulsarte hacia adelante Cualquier Es que no sé Es para ir por ahí Espera ¡No! ¡Mierda! Me equivoqué, Botón ¡Ay! ¡Ahí hay agua! ¿Y ahora? Vale, espera ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Buah! Estaba siendo complicadísima ¡De Dios! No, esta era complicada Esta era complicada Esta se me estaba haciendo Un poco ¡Complication! No voy a mentir ¡Sono! ¡Yo! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Ok! ¡No! Ese tiene problemas de voz, ¿eh? Shadow of Water. ¿Cómo que el agua de Shadow? Suena un poco raro, ¿eh? El agua de Shadow. ¿Qué mal suena? Es verdad. En la actualidad. No, eso me imagino que era el pasado, ¿no? Y ahora en la actualidad, ¿no? Supongo. Me ahogo, me muero. Estamos en el bosque. No hay nada que nos derrote. ¿Cómo la moto, cómo no? ¿Para qué voy a correr? Bueno, de... Mírala, la waifu. La buenorra de Sonic. No tengo suficiente tiempo. ¿Dónde está la ubicación objetiva? Bueno. Estás en la correcta. No hay información sobre el incidente que sucedió allí. Ajá. He descubierto que la destrucción fue de dos emeralds de Caos. Aparentemente, las estornas estaban en contacto por mucho tiempo y empezaron a causar el maldito. Shadow, ¿estás escuchando a mí? No. Hostia, no he esperado a Rose, tío. Ha hecho esto. Bueno, podía haber hecho a Amy, ¿no? En una escena, ya que se oía a Amy hablar. Vale, este, este... No, este es el... Este es el bus. No sé qué ha hecho. Ah, es que he parado... He parado el tiempo. Pues casi la cago, ¿eh? Qué bonito, tío. Es bonito el sitio, ¿eh? Es muy bonito. ¿Qué cojones? Hostia, hostia. Rápido, ¿eh? ¡No! ¡Aire! No, no, no. ¿Para dónde? Esto está como envenenado, ¿no? Por lo que veo. Vale. Buah, hay que tener cuidado entonces, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Qué puto el juego! No lo he visto. ¡No, no, no! ¡Caos Control no, por favor! ¡Que me olvido del botón! ¡Yeeha! ¡No, no, no! ¡Eeeh! Me gusta porque no te va lo fácil el juego. O sea, te dice... Hace esto, esto, esto. ¡Eh, los esquinas! ¡Qué bueno! Sabéis lo que quería hacer. Vale. Vamos a sentarnos aquí. Coger un par de gemitas. ¡Mira! ¡Eh! Con eso, con Sonic, se puede ir, ¿eh? Por ahí con Sonic se puede ir. Eso quiere decir que puedes venir por aquí también con Sonic. Vale. Pregunta al mío. ¿Para dónde cojones te moví? Hay que ir por ahí. Eso está claro. ¡Ah, vale! Ya pillo. Ok, gracias. No. Hay que hacer... Eh... Esto. ¡Bien! Perfecto. Perfecto. Claro, es que ahora el cuadrado lo sustituye al apuntado. Ahora el cuadrado lo sustituye al apuntado. Entonces... Buena música, ¿eh? Todo bien, cero. Vale. ¡Eh, eh, eh! No lo he hecho mal, ¿eh? Pensé que iba a morir. No te voy a mentir. Eh, eh, eh. Aquí, ¿no? Aquí. ¡Oh! Menos atajo. ¡Eh! ¿Me vas a hacer gastar poder a lo tonto? Adiós, compadre. Tonsado hay que ir un poco más lento, ¿eh? Por lo que veo. Un poquitín. Lo justo, ¿eh? He hecho bien, ¿no? Es que parece que no. Mira, ahí hay otro de estas cosas, pero... Vale. Más aire. Más aire contaminado. Y no se ve una mierda. Ya está. No pasa nada. ¡Olé! Por aquí. Vale. ¿Cuál es el botón? El triángulo. Quita, gilipollas. Vale, otro más. Claramente. ¿No? Yo creo que es otro más. ¿Será por ahí? No. Porque por aquí... Por aquí está esto. Quiere decir que no. Guay. ¡Oh! El tercero todavía. Hostia. Hostia, pues... Vale. Ya he abriu, por donde es. Por aquí. Cabrón, no me dejes así, colgado. ¿No? ¿Me muero? Ah, ha sido de gratis, ¿no? Mira, no está el enemigo, me lo han quitado. ¿Veis lo que digo? Tenía que venir aquí... No sé si va a llegar. ¿Sí? ¡Bien! ¡Bum, bum! Así que no le tengo que dar. Aunque bueno, creo que se guarda, así que no hay problema. Casi no llega. No. ¿Qué cojones? Me ha matado. No veo. ¡Bloosh! No veo. ¡Dios! ¡Es una oleada de enemigos! ¡Vamos! ¿No? Vale. Vale. ¿No? ¡Dame vida! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Shadow! Con Sonic se puede venir, eh. Estoy viendo ahí los anillos de Sonic para poder... Vale, podría ir por varios caminos. He cogido este. He cogido este y por ir con prisas me he matado. Vamos a escoger otro. Vamos a escoger otro. Vamos a escoger este. Vale, parece ser que este va bien. Este va bueno, este va bueno. Vale, cambio así de carril. ¡Yey! La espina. Me da igual. Vale, ¡eh, eh! Está guay. Está muy guapo, pero... Cambiar de control de Sonic a Shadow... Se nota, eh. Yo lo noto. Yo lo noto. Yo lo... Uy. Perdón, ese he sido yo. Se ha cambiado nada. Yo lo noto, ¿vale? Lo noto bastante. Porque el manqueo es porque no cazo lo de él. El botón del caos no lo cazo. Porque antes era el Vash, creo. ¡Maria! Parece que las caos como que... O sea, las esmeraldas como que tienen... ¿No? Como que tienen algo que despiertan a algo. ¡Hostia, qué guapo! ¡Wuola! ¡Catulu! Ese es Catulu, ¿eh? 100% Catulu. ¿Vale? Cogemos un reto. No sé cómo se mata esto. Vale. Un reto, por favor. No sé... Ah, vale. Le estoy quetando vida. ¡Mierda! Una gema. ¡Cabrito! ¡Cabrito! ¡Vaya! Te pillé de majo. Más o menos. ¿No le puedo dar? ¡Vaya! ¡No puedo! Me van a matar porque no tengo anillos, casi. Bueno, no tengo anillos, no. No tengo anillos. Parece que... ¡Eh! La cámara. ¿Qué es eso de ahí arriba? Vale. Vale. No voy a moverme. Que vaya el personaje solo. Parece que me persigue algo. No voy a mentir, ¿eh? ¡Ay, madre! ¡Sumacher! ¡Bajada de FPS, pero gracias a eso lo he conseguido! ¡Ay, me voy a ir a tomar! ¡Bajada de... ¡Ah, ¿ekad lo que te la he quitado?! ¡Bajada de… ¡Bajada de... ¡Bajada de... ¡Baja! ¡Bajada de... ¡Bajada de... Y Cabrón No Una gemita Una, una Cthulhu, Cthulhu Una más Y a tomar por culo Vede boy Ya tengo el dato aquí dormido otra vez Bueno Sado se ha quitado los anillos Ya está, las jodió, chaval Ja, ja, ja La habéis jodido, cabrones Ruj, ¿Veis esto? No tengo idea ¿Qué es ese criaturo? Las cosas extrañas que suceden aquí Doctor I need to know him Eso brilla Bueno Este era el final Eh, a ver Ojo, ¿Vale? Ojo No ha terminado el juego Este año 2022 Van a sacar Los últimos tres episodios ¿Vale? Ya hay Tise Y todo eso Tengo muchas ganas Muchísimas ganas Me parece Me parece un juegazo Lo que está haciendo Este equipo El Uroboros Studios Un juegazo Por favor Un juegazo Terminarlo Terminarlo porque está muy bien Eso sí, vuelvo a repetir Me ha costado más Jugar con Sado Porque tiene Los botones del caos Tiene cuatro habilidades El disparo El tiempo El dash Ese Y Y la explosión Luego, claro Luego tiene el pass Y lo de recoger anillos Tiene muchos botones Entonces Se me ha complicado Un poco más que Sonic Que solamente es saltar Pass y recoger anillos Pero Muy bueno Muy bueno Genial Y este es Uno de los juegos En plan modernos Que os voy a traer Al canal Porque la música Eh La música genial La música También genial Vea Sí que está Amy Rose ¿Ves? Lo que decía El único problema Es que Amy no ha tenido Render O sea We no render Diseño Igual en los últimos Tres episodios La ponen Solamente por Por cameo Porque Knuckles Está Pero no Knuckles está Pero no Más que Poca cosa Sale un poquito Y ya está ¡Ja! ¡Qué majo! Estoy mirando A ver si sale Alguna cosita Por aquí Superoficial Los Superoficial En los En los créditos Y todo Parece Parece que lo haces Aunque sí Que monos Tío Super mono Eso Hace poco Me han puesto El trailer El teaser trailer Así que No creo que No hay nada más Tengo que darle Para atrás Puedes pegar un poquito Unos segundos No Seleccionar nivel Mira Sí Se puede jugar Con Sonic O Shadow Los niveles Con los jefes Y todo Bien No he cogido Ninguna Así que por aquí Vale Sí Se mantienen Bien Vale Está muy Está muy guay Está Está muy guay Está guay 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 Perfecto Solo que eso Solo que ahora Habrá que esperar A que saquen Los últimos tres episodios Que bueno Pues No sé a qué momento De 2022 Lo van a sacar Pero yo En cuanto lo saquen Y puedo jugarlo Los jugaré Los grabaré Y los subiré Así serán siete episodios Creo por lo menos Aún así Vais a seguir teniendo Un poco de Sonic Para rato Un Sonic en plan clásico También voy a traer Así que Con esto de un bizcocho Gente Yo termino aquí Por ahora Termino aquí Por ahora La saga esta Pues ya Se verá Hasta la próxima